Hola, hola, bienvenidos mis amores, gracias por estar aquí una vez más compartiendo este ratito de su tiempo conmigo. Hoy quiero hacer una lectura que no sea demasiado extensa, abordando aquellas energías más generales, más importantes, que tendrás disponible para este mes de julio. Pero como vamos a seguir haciendo lecturas a lo largo del mes, no creo necesario hacer una lectura demasiado extensa, sino a modo general ir viendo aquella disponibilidad energética que tengas durante el mes. Recuerda que son lecturas bastante generales, así que solo toma aquello que sientas que va contigo y lo que no, déjalo y te invito a que te suscribas. Y si ya lo hiciste, millones de gracias. Me ayudas, me apoyas con el canal, me ayudas a seguir cumpliendo con la misión de mi alma. Además de que me encanta recibir tus comentarios y por supuesto tus likes que también me ayudan muchísimo. Recuerda que puedes mirar tu ascendente Venus o Lunar para complementar este mensaje. Y ahora sí, comenzamos. Leo, bienvenido. Vamos a ver, cariño, para este mes de julio, ¿cuál es el arcano mayor con su energía que te estará acompañando? Y es el del sumo sacerdote. Vale, es un mes donde esta energía te permitirá, miren, la base se queda, la fuerza, que es la energía que te representa a ti, el arcano que te representa a ti. Y el sumo sacerdote te ofrece la posibilidad de ganar prestigio, vamos a decir, en el mundo espiritual y también ante las personas que te rodean. El sumo sacerdote es esa persona que es escuchada, que las personas acuden a él o a ella para pedirle consejo. Es la persona que todos ven como la que lo hace todo bien. Es esa persona que tiene una sabiduría maravillosa, espectacular, pero que no la usa solamente para su bienestar, sino para el bienestar de las personas que le rodean. Y este es el tipo de energía que es encargada de unir, de traer, vamos a decir, los mandatos divinos aquí a la tierra, al servicio de las personas. Y el que esté en tu energía quiere decir que es una guía muy poderosa, bien de un ancestro, bien de un maestro ascendido, de un guía espiritual, un ser que te está cuidando y te está protegiendo. Pero además te va a dar firmeza, seguridad a la hora de hablar, pero que cada paso que vayas a dar va a ser tu mayor evolución para tu mejor ser, para que empieces este camino de la vida que vamos ascendiendo, que vamos mejorando, que vamos cambiando, pues que lo logres hacer pero con conciencia de que es tu evolución, de que es tu alma la que está hablando. Cuando tu intuición te diga el camino va a potenciar mucho todos los cambios que tú vayas a tener en este mes, todos los cambios que tú quieras hacer. Recuerda que estamos justamente en esta super luna que va a remover mucho las emociones, pero más que las emociones yo siento que a ti te lo va a aterrizar. Te va a permitir toda esa comprensión y sabiduría maravillosa que vas a tener, aterrizarla en tierra para ayudarte a comprender todo lo que tengas que comprender y también poder ayudar a otros, que al final es la función del sumo sacerdote. Vamos a ver, recuerda que a lo largo del mes voy a estar haciendo otras lecturas para ir viendo cómo se van desempeñando tus energías, cómo van moviéndose. Pero esto es lo que a modo general vas a tener a lo largo del mes. Mira, me hables con hacia adentro. Esta es una carta que te dice, ve hacia tu intuición, hacia tu emoción, hacia tus adentros, hacia el mar de tus emociones. Olvida el ruido que hay en el exterior, lo que te dice el ego, lo que te dice la familia, lo que te dice lo que has vivido. Olvídalo todo y conecta con ese ser poderoso interior que tienes dentro, con esa esencia poderosa que todos tenemos de chispa divina dentro de nosotros. Así abres el mes, ya para la siguiente semana, siento que le dices adiós a algo que no te sirve en este momento, a algo que no te hace feliz, a algo que te hace todo el tiempo mantenerte en comparación precisamente, para poderle dejar atrás, es enfrentarte a eso que tú sientes que no está bien, pero que lo has permitido hasta ahora, consciente o inconscientemente. Ahora le vas a dar voz, a eso que te venía dando vueltas en la cabeza. Integración, y no solamente eso, sino que lo vas a integrar a tu experiencia, a tu sabiduría. Siento que con esta energía, wow, hizo un boom, me dejó. Siento que con esta energía, también están tratando de decirte que a lo largo de este mes, y lo debes tener presente, hay algo que va a potenciar en ti la comprensión de la existencia de esas polaridades. Ay, perdón, es que no, no sé, las explosiones, si interrumpen la lectura, por favor, espero que no, que no interfieran, que me oigan bien. Lo que siento con esta carta es que vas a tener una profunda comprensión de que existe un principio, de que existe un final, de que para que exista ese lado positivo, tienes que conocer la parte negativa también, que para poder diferenciar el día de la oscuridad, precisamente tienen que ser diferentes, pero que ambos se complementan, porque forman parte de las 24 horas del día. Pero más allá de esto, aceptas que todos tenemos lado femenino, lado masculino, el lado intuitivo, y el lado que actúa, ¿vale? no solamente el hecho de que intuitivamente sepas qué hacer y te quedes con los brazos cruzados, potenciando solamente la energía femenina, sino que además implementes la energía masculina tomando acción en eso que tú quieres. A modo general, siento que es un mes de reflexión, es un mes de sacar cosas que estaban atoradas dentro de ti y vas a cerrar el mes de julio fluyendo. Aquí, en la base, se queda la carta del reverde y es precisamente cortarle esas cadenas que estoy sintiendo que te vas a estar deshaciendo de ellas este mes y no solamente deshaciéndote de ellas, sino entendiéndolas, los por qué, por qué ha tenido que pasar esto, por qué se ha ido tal persona de tu vida, por qué ha entrado otra, por qué, por qué, por qué, es como un tiempo de muchos por qué. Al final, la carta del fluir te conecta con las emociones más profundas y esto no imaginas el poder tan grande que va a tener, no tanto en este mes, que es el mes de transición, sino de ahora en adelante. Por lo que estoy viendo, arrancas este semestre, el segundo semestre del año, con una sabiduría mayor que la que tenías hace seis meses atrás, tres meses atrás. Hay un cambio, un cambio muy profundo en ti y que vas a ver notoriamente porque el sumo sacerdote refuerza esa espiritualidad, esa fe que en algún momento no es que haya bajado, pero ahora es como que va a haber una definición más. No sé cómo explicarte lo que estoy sintiendo. Va a haber una definición sobre lo que crees, sobre lo que quieres, sobre quién eres, sobre todo. Date tiempo, compréndete durante este mes y aunque tengas que aterrizarlo todo en este 3D porque no podemos vivir en una burbuja flotando, vas a pasar mucho tiempo conectado con el mundo espiritual, con tu yo interior. ¿Vale? Vamos a ver en cuanto al amor. ¿Qué puede estar pasando para ti? Bueno, no veo que en el amor vayan a estar pasando grandes cosas. ¿Por qué? Porque a lo largo del mes hay como una batalla. Quiero al final aclarar esta carta, pero veo una batalla. Mira como el 2 de espadas también me muestra dos caminos. La carta de la integración muestra también esa elección, esos dos caminos que pueden existir, pero sobre todo veo sanación para ti en este mes. ¿De qué? Veo una herida. Ya esto va a pasar más para la segunda quincena de algo que te ha estado doliendo mucho, pero la decisión la tienes que tomar tú. ¿Sobre qué? Sobre luchar por ti. Luchar por lo que quieres, pero sobre todo por ti. Y no es solamente porque tú dirás pues claro que todos queremos luchar por nosotros, sí. Todos queremos luchar, pero lo hacemos en el momento, nos damos cuenta de cuándo es el momento de dar un paso, de luchar o de retirarnos. Nos damos cuenta realmente. Ya te digo que va a ser un mes de profunda reflexión, tratar de sanar con la carta de la templanza y el 3 de espada un corazón que veo ahí que está herido. Una indecisión sobre qué camino tomar. Y el 10 de basto es el que quiero preguntar. Porque para mí es que ya está concluyendo este periodo difícil que sí, va a ser un mes de lucha intensa, de lidiar con los dolores más profundos que tiene tu alma, tu corazón. Pero ya de cara al final de mes es un 10. el 10 ya vuelve a marcar un inicio una vez más. Vamos a preguntar qué viene después de estos días complicados y difíciles para Leo. que viene el ermitaño. Y mira quién se queda en la base. la justicia. No podía ser otra. Mira, me dicen que alguno de ustedes está cerrando un ciclo kármico y ya no da más. Y ya no da más. Que hasta aquí tiene que llegar. la carta de la justicia le pone el sello final. Y no es que vayan a desaparecer los problemas en la vida. Seamos honestos. En la vida siempre van a haber situaciones complejas. Pero hay algo que tú has estado viviendo que ya tiene punto y final. Porque ya cumplió vamos a decirle el objetivo mostrarte algo con el ermitaño. Mostrarte algo. Una lección. Un aprendizaje. Algo que tú venías repitiendo. Personas que repetías una y otra vez el mismo tipo de personas. Comportamiento. Es como que ahora sí integras y con el sumo sacerdote guau que mejor apoyo imposible. Con el ermitaño la misión estará cumplida y con la carta de la justicia para mí se te está liberando ya de un ciclo cármico. Me atrevo a decirte así que la justicia divina ya interviene porque ya le pone el punto final a este ciclo cármico. Pero debes saber esto también. No solamente a un ciclo cármico que tú has vivido. En este momento se activa la justicia para las personas que te hicieron mal. Tú tuviste que pasar por ciertas circunstancias. Tuviste que aprender de tus errores. Tuviste que aprender y no errores porque quizás tú dices pero si la que cometí no sé la traición no fui yo. Bueno, pero hasta qué punto tú permitiste, hasta qué punto elegiste una persona. De cierto modo siempre somos responsables y si no lo hacemos así estamos dándole la espalda a nuestro libre albedrío porque podemos elegir con quién persona estar, con qué persona estar. Lo que siento es que a ti ya se te libera. Es como que el aprendizaje está, el ciclo está, pero a la vez tú terminando este ciclo se activa entonces el ciclo cármico para otra persona. El karma de esa otra persona. Mira, en el corte tres de espada y un siete de bastos una vez más. Lucha, lucha, lucha intensa. Vamos a ver en el aspecto económico. Mira, cinco de bastos, cuidado con las discusiones. Puede que entres este mes un poco irritable, que te irritas con mucha facilidad. También que hay personas que te quieren a propósito sacar de paso, que busquen. Yo siento que el mensaje para la primera semana del mes no discuta. Aléjate de los problemas. Quizás esas personas saben que tú tienes un carácter fuerte y te provoquen para sacarte del paso y buscar un conflicto. Evita discutir. Al menos en la primera semana. Ya de cara a la segunda semana sí veo, mira cómo vuelve a mostrarme un dos. Te diría que el número dos es para ti un número clave en este mes. ¿Vale? Aquí ya me habla de una decisión importante en el mundo donde vas a estar cerrando un ciclo. Me pueden estar hablando incluso de un viaje. ¿Ok? Que que haya cierto conflicto por un viaje que se va a dar por un traslado. Vamos a ver. caballero de pentáculos en la base se quede el haz de pentáculos y el ocho de copa. ¿Ok? Y me dicen hay algo que has estado esperando que te llegue a siete de oro. Mira, no te voy a decir que los primeros días del mes tú vas a estar viendo en popa y a toda vela en cuanto a tu economía. pero algo va a suceder en este mes que te estén caminando hacia ese haz de pentáculos. Vas lento pero va. Quiero que me clarifiquen mira haz de bastos ahí están ese ese proyecto ese trabajo eso nuevo por lo que alguien pudiera estar peleando por lo que alguien quisiera ser tu rival muy atento hay algo que es para ti pero que alguien te quiere arrebatar y te quiere quitar del camino. hay una persona que te puede estar haciendo un ofrecimiento pudiera ser para tener una asociación contigo o un nuevo proyecto es esa persona que te dice mira voy a montar un negocio quieres venir conmigo yo confío en tu trabajo yo sé como tú trabajas quiero que vengas conmigo esa propuesta para mí o el inicio como tal tu decisión con respecto a esa propuesta va para la segunda semana el ofrecimiento viene para la primera primera ya entrando a segunda ok esto es un nuevo comienzo es una oportunidad es algo que no has hecho anteriormente mira como en la base vuelve a quedar los enamorados una decisión importante te dicen es cierto que puede ser algo nuevo innovador para ti pero es algo que le va a dar un giro a tu vida es algo que le cambia el rumbo a tu vida caballero de pentáculos pregunté por el caballero de pentáculos y aquí está el ocho de copas recuerda que aquí en la base también se quedó te veo alejándote de un puesto de trabajo de un negocio de un establecimiento de un lugar mira alejándote porque ahí de ese lugar no vas a sacar más nada solo discusiones conflictos problemas cuando realmente te puede esperar algo mejor mucho mejor mira haz de espadas y tres de basto es como mira por ti improvisa no te guíes por 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 estas personas que están intentando bloquearte los caminos porque si te diriges hacia donde tu intuición te está llamando vienes te haz de oro y siento que tiene que ver mucho también con la energía del sumo sacerdote no sé si te vas a estar dedicando a algo que tiene que ver con el mundo espiritual sanación pero pero este sumo sacerdote te está amparando en todos los sentidos está poniendo por un nivel muy superior al que has estado hasta ahora ok vamos a ver mensaje para Leo ay que bonito oraciones que encuentran respuesta tu espléndido trabajo te ha abierto la puerta a las soluciones y al apoyo divino y la piedra es una quita vamos a ver Leo un mensaje más para ti gracias Florita belleza y autenticidad naturales sé tú mismo porque Dios te hizo naturalmente atractivo y adorable tanto por dentro como por fuera así es mensaje para Leo cooperación cooperación en lugar de competitividad y esto resuena mucho con lo que hemos estado viendo quizás a ti te cause cosas el tener que cooperar con alguien más y te dicen lo que es tuyo es tuyo y nadie puede arrebatártelo no hay necesidad de competir pues hay abundancia para todos tienes total acceso a la abundancia ilimitada para ti mismo y para compartirlo con otros con alianzas colaborativas puedes lograr cualquier cosa y vamos a ver tu ángel de la guarda déjame ver porque se ha caído dice invitación nosotros tus ángeles de la guarda te pedimos que nos invites a entrar en tu corazón puedes hablar con nosotros en cualquier momento cuéntanos tus miedos y tus preocupaciones tus placeres y tus alegrías no seas demasiado formal con nosotros porque te conocemos desde la noche de los tiempos en realidad te conocemos mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y te amamos tal y como eres vamos a ver otro mensaje para Leo de los ángeles no son demasiadas madre mía que nos pasamos el día y la noche aquí leyendo mensajes otro mensaje para Leo por favor estrella wow que bonito dice crea en ti eres una maravilla de la creación aparte tu miedo y descubre la estrella luminosa que eres déjala que brille a tu alrededor intenta controlar tu vida de manera que sea la luz del alma la que te guíe hacia el amor no lo olvides las estrellas son fruto de explosiones de amor y el amor lo ilumina todo recuerda siempre que eres en realidad una estrella luminosa cariño mío espero que te haya gustado este hermosísimo mensaje más que te haya gustado que te haya ayudado que te haya dado pistas sobre esta semana vienen tiempos de de estar en paz de estar en calma de integrar esa verdad tuya ese quien eres y saber que los seres superiores que Dios que los ángeles te aceptan tal y como eres que que ni tú mismo te conoces tanto como ellos es momento de si te hacen una oferta colaborativa de de colaboración no decir que no porque puede traer grandes cambios a tu vida y viene dinero terminando el mes abre con un caballero de de oros y un haz de oro es decir viene dinero es como un ciclo nuevo que se abre para ti donde empieza a generarse abundancia y no es casualidad que terminando el mes también empieces a fluir la justicia divina también se active ya aprendas de lo que has vivido es como que todo se va acomodando ya para fin de mes desde segunda quincena del mes todo empieza a acomodarse y a fluir para ti un beso grande bendiciones y y y y y y